Mobility, ADO y Caravana Rosa presentan Bienvenidos a Cable Noticias Quintana Roo, esta es la información estatal. Quintana Roo es líder en muchos indicadores nacionales, como en la generación de empleo, el turismo, pero es importante que ese liderazgo se vea acompañado de una mejor calidad de vida para todas y todos, en el norte y especialmente en la zona rural del sur, expresó el gobernador Carlos Joaquín. Necesitamos que esa derrama económica recorra todos los rincones del Estado, llegue a las puertas de nuestros hogares y alcance los bolsillos de nuestras familias. Este es el gran desafío, afirma el titular ejecutivo. Con motivo del 20 aniversario de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias, el gobernador de Quintana Roo asistió a la ceremonia con la que culminó la celebración, en el que reafirmó su compromiso con el sector empresarial bajo un esquema de equidad de género. Hoy en nuestro gobierno reconocemos el trabajo de la mujer, la impulsamos en los espacios públicos, pero también en el espacio privado y sé que junto a la asociación y en alianza con otras instituciones, podemos avanzar en la recuperación económica que nuestro Estado necesita, le sacó el gobernador Carlos Joaquín. Explico que hoy mujeres conducen siete de los once municipios del Estado, tenemos mayoría femenina en nuestra administración pública y en el Congreso del Estado. La iniciativa privada y la fortaleza de Quintana Roo está respaldada por mujeres empresarias que apuestan a nuevos desafíos de crecimiento, puntualizó. El titular ejecutivo afirmó que la asociación integra el sector empresarial de mujeres para promover, ampliar y conservar relaciones con organismos similares a fin de intercambiar conocimientos, experiencias y promover redes de negocio. Durante el evento, la presidenta de la asociación, Perla Aguilar, reconoció el apoyo que el gobierno del Estado ha brindado a sus agremiadas, propietarias, empresarias y emprendedoras de micro, pequeñas, medianas y grandes empresas para reactivarse luego de la COVID-19. La Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias cuenta con dos sedes en Quintana Roo, una ubicada en Cancún y la otra en Chetumal, ambas con el objetivo de fomentar la actualización y el manejo de la información, la capacitación en temas empresariales, la vinculación e intercambio comercial con otras mujeres empresarias nacionales y extranjeras y la participación de la mujer empresaria en la entidad. En el comunicado técnico de Aro Concorte, el 28 de octubre, se tiene 67.045 casos negativos, 179 casos en estudio y 59.385 casos positivos, con 54.781 recuperados y 4.038 defunciones, con 423 en aislamiento social y 143 hospitalizados, con una velocidad de crecimiento de casos en la zona norte el 0.06% y en la zona azul el 0.13% y en el municipio de Benito Juárez. Autores de seguridad del gobierno de Quintana Roo sostuvieron un encuentro con más de 16 cónsules de América y Europa, donde uno de los temas primordiales fue la prevención de auxilio en cualquier situación para quienes visitan los diferentes municipios. Los avances en la estrategia de seguridad entre la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública, la Fiscalía y los municipios fue otro de los asuntos tratados en el encuentro. Según los participantes en la reunión, efectuada en el 6.5 ubicado en el municipio de Benito Juárez, esto permitió fortalecer los lazos de colaboración y de comunicación entre consulados de autoridades estatales. Durante el conclave, Lucio Hernández Gutiérrez, secretario de Seguridad Pública Estatal, presentó un informe sobre las actuaciones y estrategias, al igual que el fiscal Óscar Montesdoca Rosales, tendientes a reducir los índices de violencia e inseguridad. Las autoridades acordaron reunirse con los cónsules cada dos meses a partir de enero para rendir informes sobre los avances en el tema. Esta reunión se da a días de que se registró una balacera en el municipio de Tulum, donde perdieron la vida dos visitantes extranjeras, un tema que fue ampliamente discutido en el encuentro. ADO, empresa líder en transportes de pasajeros, dio el banderazo de salida de su décima caravana rosa, la cual está enfocada en ofrecer pases de acceso para obtener mastografías gratuitas y apoyar a mujeres de escasos recursos, con el objetivo de incrementar la lucha contra el cáncer de mama, una de las enfermedades de más impacto en el mundo y en México. Durante el banderazo de salida, se dio a conocer que ADO estará entregando 10 mil pases de acceso para obtener mastografías sin costo, repartidas en 13 terminales participantes, las cuales serán realizadas por el nuevo aliado de caravana rosa, TELASIST, dentro de sus sedes en Veracruz, Jalapa, Cancún, Villahermosa y Mérida. Este año, además de ofrecer los estudios de detección temprana, ADO ofrecerá atención en estudios complementarios para quienes lo requieran de acuerdo con su diagnóstico, además de continuar con transporte gratuito para las mujeres que requieran atención en Ciudad de México por parte de la Fundación de Cáncer de Mama. Para poder acceder a uno de los 10 mil pases de acceso que ofrecerá ADO, las mujeres deberán acudir a la terminal de Cancún entre el 20 de octubre y el 20 de noviembre del 2021. Posteriormente, deberán realizar el número 800-030-0236, donde recibirán la información complementaria para llevar a cabo su estudio. Y para mañana en el pronóstico del tiempo, tendremos una temperatura máxima de 29 grados centígrados con una mínima de 17 grados, con una humedad del 59%, con probable ayuda del 0% y con una humedad del 10%. Esta ha sido la información más relevante del día de hoy. Que pase a usted una excelente noche. Síguenos como Cable Noticias Quintana Roo en las redes sociales. Mobility ADO y Caravana Rosa presentó presentó Aplausos 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 Gracias por ver el video.